Hola, hacía mucho tiempo que no hablaba sobre el Fable, esto se debe a que estuve como exámenes, pero ahora que ya los terminé ya podré volver con los vídeos del Fable. Esta vez quería hablar sobre la corte sombría, ya que muy poco se sabe de ello realmente. Para empezar, la corte sombría está formado por el rey, la reina y Jack of Blaze. Aparece por primera vez, propiamente dicho, al completo en el Fable 2, pero se hace mención en los 3 Fables. Vale, en el Fable 1 solo se encuentra a Jack of Blaze, tal cual hablo en uno de mis vídeos anteriores, y ya hablé del resto en mi vídeo de Arconte. Básicamente eran 3 entidades que existen desde el principio de los tiempos, que atormentaban por placer a las agentes de Albion, y consiguieron esclavizarla. Fueron destruidas por Arconte, y ahora están sumidas en el olvido entre las sombras. No se sabe realmente si la corte sombría es de donde emanan realmente las sombras, o si simplemente están atrapadas en ellas. No se sabe nada sobre eso. Lo único relevante que se sabe acerca de esto es que convencieron a River hace 200 años antes del Fable 2 para obtener juventud eterna a cambio de la vida de todos los habitantes de Ogville. River sabía que se iba a cobrar la vida de alguien de Ogville, pero no sabía de quién ni cuántos, así que accedió a la oferta, y cuando se dio cuenta de lo que había hecho ya era demasiado tarde. Su novia y toda su familia habían muerto. Posteriormente, el héroe de Bowerston es engañado por River para ir a la corte sombría, y por desgracia allí ya había una persona. El héroe tiene que elegir entre sacrificar su propia juventud o la de la joven que estaba ahí a su lado. Elijas lo que elijas, la corte sombría tiene que entender que River lleva haciendo esto durante mucho tiempo, y es así, cada X tiempo tiene que entregarle a alguien a la corte sombría para seguir conservando su juventud y su fuerza. Yo realmente no he profundizado en especial la corte sombría, ya que muy poco se sabe en español sobre ella, aparte de lo que aparece en el segundo juego. Se sabe que en el momento en el que River dejara de dar víctimas a la corte sombría, esta cabría con él, y todos sus años se le echarían encima. También se sabe que usando sus nuevos poderes de oscuridad, River se ha hecho bastante más fuerte. No es que le dieran ninguno los poderes de oscuridad que se vieron en el fable de Jorni, pero sí que potenciaron sus habilidades heroicas. Haciéndolo más rápido que cualquier héroe pudiera ser, incluso más que el héroe de Boberstone. Bueno, sé que no es mucho, pero espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra.